El agua está a 15. El agua está a 15. Estos miembros han sido ultracongelados a 196 grados bajo cero. ¡Ah! 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 Especialmente desde el Japón. Espero que la disfrutéis. Señora, permítame que la ayude. Gracias. Tomemos como ejemplo a la señora Takamuro. ¿Qué diferencia hay entre un niño parido por ella y uno marutá? ¿Qué dices? No deberías hablar así. No debes comparar a un marutá con un japonés. Tú y yo hablamos idiomas diferentes. O sea, no me hables más. Lo siento. Con permiso. Ishikawa, ¿a dónde vas? No deberías hablar así. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué deben estar tramando estos japoneses? Oye, camarada, dime, ¿qué crees que nos van a hacer? ¿Qué clase de inyección nos han puesto? No siento ninguna reacción No lo estés tan seguro ¿Y por qué a ellos no? Vámonos Cuidado con la contaminación El último accidente costó la vida a dos soldados Ya lo sabéis, mucho cuidado Ahora procederemos a inyectarles Señor Según los primeros resultados obtenidos Es muy difícil obtener virus 60 veces más fuertes que los de la peste negra Este es el séptimo experimento Aquí tiene el resultado de los anteriores Señor, he oído que los alemanes están utilizando a los judíos para esta clase de pruebas Con magníficos resultados ¿Por qué no les preguntamos? El doctor Herrero estuvo investigando en Europa antes de la guerra Según él, los alemanes están muy atrasados con respecto a nosotros Tecnológicamente hablando Dijo que sus equipos e instalaciones eran muy anticuadas Y seguramente sus logros no nos serían de utilidad No se desanime Seguiremos trabajando Infórmeme cuando termine las pruebas Sí, señor Señor, he oído que el teniente coronel Lakato me murió en el frente El doctor Herrero fue demasiado lejos De todos modos, esto no es asunto nuestro Será mejor que se concentre en su trabajo El departamento imperial de medicina Y el mismo imperio japonés Dependen de nuestra ambición ¡Gracias!